Este día nos hemos desplazado hacia la calle de Hamburgo, al cruce con la calle de Amberes, donde se ubican las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, debido a que tenemos un paro de trabajadores unicalizados. Estamos demandando en todos los centros de trabajo del país, que están cerrados los centros INAH, como aquí las oficinas centrales del INAH, ser escuchados. Exigimos una mesa mixta con las autoridades del Instituto, de la Secretaría de Cultura, para que resuelvan de fondo esta añeja problemática institucional que afecta no solamente a la institución, sino también los derechos y prestaciones legítimas de los trabajadores. Ellos tendrán una mesa de negociación el día de hoy, pero mientras tanto mantendrán el bloqueo sobre la calle de Hamburgo y sobre todo en todas sus instalaciones. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.